Las clavadoras automáticas que disparan repetidamente haciendo que la herramienta salte o rebote tienen el doble de probabilidades de hacer que usted termine en el hospital que las pistolas de clavos con un disparador totalmente secuencial. Afortunadamente, la mayoría de las pistolas de clavos tienen un interruptor, disco, palanca o gatillo sustituible que cambie la clavadora de una modalidad automática a una más segura de un solo disparo. Comprar una clavadora totalmente secuencial o cambiar la pistola de clavos a una modalidad más segura es una manera rápida, fácil y barata de mantener a sus trabajadores fuera de la sala de emergencias.